DJ Har Mi corazón es tan sensual que me tiene atado Sabes que me gusta tu forma de ser, que tu amor me tiene contra la pared Que no es casual estar enamorado Y que me importa que me digan que tú juegas con mi vida Quítame mi corazón, aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo, menos pedirme te olvido Úsame este amor, sin piedad te lo voy Como estar enamorado, ya está mi nombre olvidado Amor como el tuyo es un caso fatal Es un laberinto que no sales más Y me perdí por estar a tu lado Y que me importa que me digan que tú juegas con mi vida Quítame mi corazón, aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo, menos pedirme te olvido Úsame este amor, sin piedad te lo voy Como estar enamorado, sin piedad te lo voy Quítame mi corazón, aquí está, devóralo Haz lo que quieras conmigo, menos pedirme te olvido Mujer, cuantas veces Tú a mí me entregaste tu cuerpo y tus labios con tanta pasión Cuantas veces Tú a mí me juraste que yo seré el hombre que siempre amarías con loca pasión Mujer Mujer, dime ahora Mujer, dime ahora Si es que tú te marchas, ¿quién va a acariciarte como lo hacía yo? Mujer, dime ahora Tú a mí me juraste que si te marchabas ya nunca jamás a mí volverías Mira hoy me encuentro lejos y muy solo yo por ti llorando Pero sé que tú de mí no te olvidarás Mira hoy tú te has marchado y muy solo yo en ti pensando Pero sé que tú de mí no te olvidarás Mujer, dime ahora Mira hoy me encuentro lejos y muy solo yo por ti llorando Pero sé mujer que tú de mí no te olvidarás Cucumbia, cucumbia, cucumbia No Sin ti ha muerto en vida al llegar a ti Tan perdido como barco sin timor Tu trabajo a casa esclavo de amor Sin apenas tiempo ni pared amor 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 Relampago en la oscuridad Amor Lantigazo de electricidad Amor Terremoto sacudiéndome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón yo te pido amor Amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, nací otra vez Con tus brazos me vuelvo a estremecer Es que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón yo te pido amor Corazón, corazón yo te pido amor Llévame a las estrellas, llévame ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ao! ¡Eso como ilusión! ¡Eh, eh, eh, eh! Amor, corre el apago en la oscuridad Amor, latigazo de electricidad Amor, terremotos acudiendome La noche se convierte en día junto a ti Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, nací otra vez Con tus brazos me vuelvo a espremecer Haz que hierva la sangre por mis venas Corazón, corazón, yo te pido amor Necesito sentir vibrar mi cuerpo Corazón, corazón, nací otra vez Con tus brazos me vuelvo a espremecer Necesito tenerte para mí Oh, 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 oh Mi voz en tu contestador deja palabras grabadas que yo te necesito ver, que tu amor me hace falta que otro día sin ti no me da el corazón, no me grites así, contesta por favor mensajes de amor de tu enamorado se quiebra mi voz al no atender mi llamado mensajes de amor de tu arrepentido que pide por Dios que vuelvas conmigo Yo sé que tú escuchando estás necesito que me atiendas dame una oportunidad te estoy pidiendo que vuelvas tengo urgencia de ti de abrazarte mi amor de sentirme feliz de arrancar este adiós mensajes de amor de tu enamorado se quiebra mi voz al no atender mi llamado mensajes de amor de tu arrepentido que pide por Dios que vuelvas conmigo mensajes de amor hola como estás te digo hoy quisiera poderte dejar de tomar de la mano hoy quisiera poder disfrutar otra cosa de ti y tú y tú te quedas pensando me miras y dices yo también caminando 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 con mi amor caminando entre nubes y pasión hoy será nuestra primera noche hoy será nuestro día del amor sonarán por aquí mil campanas y tú me dices te quiero también yo te amo entonces entonces podremos llegar y así los dos disfrutar y piel a piel unir tu cuerpo al mío cuerpo a cuerpo sentir tu desnudez besar con cariño todita tu piel sentir que me muero de puro placer que linda es la vida teniendo tu piel a mi piel un día sentimiento a mi subrupción por tu piel y mi piel por siempre juntos al sabor al sabor entonces podremos llegar y así los dos disfrutar y piel a piel unir tu cuerpo al mío cuerpo a cuerpo sentir tu desnudez besar con cariño todita tu piel sentir que me muero de puro placer que linda es la vida teniendo tu piel a mi piel oye Esta canción de amor Va para mi papá Se escapó al viento Nos dejó solitos Esta canción de amor Va para mi mamá Que aguantó todito Le dolió hasta el hueso Es por eso que mamá Lloraba en silencio Lloraba en las noches Y como aguantó Por las mañanas Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Que tengo miedo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Y apague el tiempo Con sentimiento Esta canción de amor Va para mis hermanos Que crecimos juntos Lo extrañamos años Este grito de amor Se lo toque al cielo Le pregunto tanto Tanto, tanto No contesta nada Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Que tengo miedo Que tengo miedo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Y apague el tiempo Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Como lo extraño Oye, cucu, papá, se fue Prende la luz Con sentimiento DJ R Si quieres verme Y llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme Y llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor Te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Pues tu amor Pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Si me quieres ver llorar ¡Arón! ¡Arón! Si me quieres ver sufrir 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 Mírame que estoy sufriendo Mírame que estoy sufriendo Pues tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Y sin ti voy a morir Y sin ti voy a morir Dime que ya no me quieres Dime que ya no me quieres Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar Con sentimientos Que vivo de recuerdos Que muero sin su amor Que extraño sus abrazos Y que escucho su voz Y que escucho su voz Y como llora 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 Este amor Porque se fue De mi vida Llora 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 Mi corazón Cuéntale Y mi piel No me olvidar Y como llora 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 Este amor Y no hago más Que nombrarla Llora 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 Mi corazón Cuéntale ¿Qué me pasa? Música Música de barrio Música de barrio Adoro Y su grupo ilusión Música de barrio Música de barrio Que miro yo sus fotos, que vuelvo a aquel lugar, ya siento sus caricias, que la llamo y no está. Y como llora, llora, llora este amor, porque se fue de mi vida, llora, llora mi corazón, y mi piel no la olvida. Y como llora, llora, llora este amor, y no hago más que nombrarla, llora, llora mi corazón, cuéntale que me pasa. Cumbia 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 Con ternura y fe yo me entregaré, si me das tu amor no te fallaré No me quedaré, desvila tu amor, te lo daré Como un ciego voy yo te seguiré, tu serás mi luz, no me perderé No me quedaré, desvila tu amor, te lo daré Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte mi vida, mi amor alegra mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento, el sabor de Aarón, su nuevo ilusión para ti Cielo azul son tus lindos ojos medial, tan esculita boca como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos medial, tan esculita boca como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos medial, tan esculita boca como olas es tu lindo yo Cielo azul son tus lindos ojos medial, tan esculita boca como olas es tu lindo y te quiero más, te lo agradecido Eres mi cielo, eres mi vida, mi amor y te quiero Sin ti mi vida no tendría sueños, ven dame un beso, que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, en esta vida mi amor alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos mediales, es tu linda boca como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul son tus lindos ojos mediales, es tu linda boca como olas, es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti DJ Horror pasture Jajajaja Jajajaja Jajaja